El canal CNC Valleupar en el segundo día de este gran encuentro de periodistas nacionales e internacionales en el Jardín Botánico de Medellín, encuentro de periodistas, Festival Gabo 2019. Hemos hablado con el director de la Fundación, Jaime Abello Banfield. El Festival Gabo vale la pena porque es un encuentro en la ciudadanía con el periodismo. Nos recuerda que el periodismo no es un tema de profesionales, no es un tema de congresos técnicos, sino es una preocupación eminentemente ciudadana. Le estamos devolviendo toda esta reflexión sobre la información y su calidad, sobre cómo construir historias a quienes son sus verdaderos dueños, los ciudadanos. Por eso lo hacemos aquí en Medellín y lo hacemos con un eje muy claro, porque Medellín nos ofrece escenarios bellísimos como este Jardín Botánico, pero además con un eje que es la búsqueda de las mejores historias a través del premio Gabo de Periodismo, que nos aporta nuevos referentes y una programación en la cual concurren mentes brillantes a reflexionar, a traernos experiencias, a discutir sobre el periodismo. Como siempre, los invitados internacionales, súper lujo. Así es, y también los nacionales. Claro, claro que sí. Entonces, ¿ustedes consideran que para mucho rato tendremos el premio Gabo en Medellín, con mejores protagonistas, con mucha gente internacional? Este festival es el más importante del, diría yo, del mundo en materia de periodismo. No existe algo comparable, no existe un parangón. Entonces, creo que, no creo que Medellín quiera perderse de servir de capital de la reflexión del periodismo y el intercambio sobre el periodismo para los países de lengua española y portuguesa. En el premio Gabo 2019 continúan en Medellín las historias, continúa lo básico del periodismo, la investigación. Por ejemplo, Jesús Abad Colorado, premio a la excelencia periodística, nos habló hoy acerca de los retratos de una guerra entre humanos. Él dice que hay que seguir escudriñando, que hay que seguir buscando, que hay que dialogar, hay que buscar la palabra, hay que buscar las historias. Él, ganador de este premio, muy merecido hoy en la ciudad de Medellín. ¿Qué podría uno decir de la Segunda Guerra Mundial si no conociéramos la historia? O de las fotografías del Viernan. Todas tienen un contexto alrededor. Yo lo que he planteado es, palabra e imagen están las dos. Y eso es lo que hacemos los periodistas. La historia se cuenta de muchas maneras. No es más importante lo que yo hago como fotógrafo, pero también soy periodista. Y sé que la credibilidad que tengo en mi país es porque lo he logrado con imágenes, pero también contando la historia. Si no hubiera quien contara la historia detrás de una imagen, las fotografías perderían mucha fuerza. Y con el paso de los años seguramente otros llegarían a interpretarlas. Por fortuna estoy vivo, tengo 52 años, llevo 27 de caminar. Pero antes de que yo naciera, mi familia estaba sufriendo. Yo no conocía a mis abuelos. No conocía a varios de esos o a esos dos tíos que por la violencia perdí. Y alguien tiene que contar la historia. Una fotografía los puede evocar, pero alguien tiene que contarla. Y ahí es donde yo junto las dos. Porque es el poder de la imagen, de la fotografía y de la palabra para ayudar a transformar, para narrar, para ser contadores de historia. Y ahí rescataría mucho al pueblo guayú y lo que juega el palabrero. El palabrero entre los guayú lleva la palabra. Y ahí hay una justicia transicional. En una sociedad que no entiende a veces que lo más importante es que puede haber diálogo. Y que la palabra a través de una persona sea mediadora para entender el mal que se causa y cómo lo puedo restaurar. Cuando se encuentran, hay una compensación. Y esas compensaciones para mí son parte del juego, de lo que yo llamo y es... Para mí el periodismo es pasión y es amor por la vida. Y lo que estoy haciendo yo es eso. Palabra e imagen para llamar la atención. Para que no vivamos en el olvido.